¡Bienvenida al show en donde descubres si tu manera de enviar dinero es... ¡Más fácil! María, ¿cuál es la manera más fácil de enviar dinero? Obvio, ir a la tienda porque está al lado de mi trabajo. ¡Incorrecto! Ir a la tienda no es lo más fácil. Es Zoom, un servicio de PayPal. Inténtalo, envía dinero sin hacer filas. ¡Tú te lo mereces! Baja el nuevo app y cámbiate a Zoom. La manera más fácil de enviar dinero. ¡Gracias!